Afirma el Secretario de Seguridad Pública en Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, que se han llevado a cabo 1.428 evaluaciones en el Centro de Control de Confianza para el personal de nuevo ingreso y permanencia, como elementos de seguridad pública estatal, policía municipal, procuraduría general de justicia y policía acreditable. Tenemos un gran avance en cuanto a policía estatal, tendremos que alinear, y ya lo estamos haciendo, la primera etapa es evaluar en el Centro de Control de Confianza a todos los elementos de la municipal, de todas las municipales, y estaríamos hablando de un porcentaje, se me haría un poquito delicado decir, pero yo quiero decir que los primeros pasos se están dando ya, en la estatal ya estamos avanzados, ahí sí les puedo decir que estamos muy avanzados, estamos hablando que de aquí a mayo faltaría nada más lo que es la capacitación, considero que podamos hablar de un 80% del tema de la policía estatal acreditable. Son alrededor de más del 50% el número de candidatos que pretenden entrar a la policía estatal acreditable, entre ellos, jóvenes recién egresados. De cada cuatro evaluados, solo uno pasó los exámenes de control de confianza. Les decía, mayormente se hizo en el número de candidatos para entrar a la policía estatal acreditable, más del 50%. En muchos de los casos, por eso hice la diferencia, no significó que tuvieran vínculos, porque la gran mayoría son jóvenes, se presentaron muchos jóvenes, incluso profesionistas, no tenían el perfil, no cubrían el perfil, y estamos hablando que de cada cuatro evaluados, solo pasó uno. Existen casos donde la información proporcionada por los elementos de seguridad no coincide con su estilo de vida, además indica que será este año cuando los policías ministeriales entren a un programa para también ser acreditables bajo un subsidio federal. Sí, no nada más en criterios, sino también en salarios. Hablaba que el próximo año viene un subsidio federal para ser acreditables a los policías ministeriales, y el hacerlos acreditables implica un mejor sueldo, un mejor salario. El tema de la policía estatal fue porque fue un programa federal que se inició en todos los estados de la República para tener una policía alineada, una policía estatal alineada con la federación para poder actuar de manera simultánea en todo el país, encaminada a un mando único. Una de las principales metas de 2012 es realizar evaluaciones al personal, la instalación de mayor número de cámaras de vigilancia, botones de pánico y tener en mayo la policía acreditable. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.